Música Sean bienvenidos una vez más a estos video tutoriales de matemáticas El día de hoy vamos a continuar con la resta Pero ahora va a ser resta de números negativos Y también, si da tiempo Vamos a empezar a ver ahora resta de varios números positivos Y si no, pues será en el siguiente video tutorial Entonces una vez que entendimos bien el concepto de resta Ya lo demás es pan comido Sabemos que la resta nos modifica el signo de los números Que a diferencia de la suma Esta operación, la suma Hace que el signo se conserve ¿Ves por qué les digo esto? Porque si nosotros tenemos por ejemplo Ahora una resta de números negativos Menos tres Menos cuatro Cuando nosotros queramos eliminar los paréntesis Vamos a tener lo siguiente Aquí este paréntesis Acordemos que tiene un signo más Donde no veamos ningún signo es porque hay un más Más por menos Menos Luego tres Y luego menos por menos nos da más Observamos Ahora sí que nuevamente la resta hace de las suyas Porque nos modifica el signo Original Del signo Del número Teníamos que este cuatro Era un número negativo Y luego lo convirtió al número positivo Y ahora si nosotros trabajamos con la recta numérica Tenemos lo siguiente Aquí tenemos Menos tres Y a este El más Dice que nos recorremos cuatro lugares hacia la derecha Uno Dos Tres Cuatro Más uno Más dos Más tres Más cuatro Y ahora El resultado Que llegamos Es a Más uno Ahora ¿Cómo interpretamos la resta de signos negativos? Nosotros lo que tenemos que hacer Es que a este menos tres Le tenemos que quitar Números negativos O sea Si nosotros Le añadimos más números negativos Entonces Estamos sumando Por eso es de que Este menos Se convierte en más ¿Por qué significa? Que a este A los números negativos Vamos a quitarle Números positivos Si lo vemos en términos de deudas Las deudas que tenemos Vamos a quitarle Algunos pagos que realizamos Para disminuir esa deuda Entonces Es lo que ocurre aquí Si nosotros teníamos una deuda de menos tres canicas Vamos a quitarle Canicas a esa deuda Para hacerla más pequeña Entonces A esas menos tres canicas que debemos Vamos a agregarle Cuatro canicas Como a esa deuda Le estamos agregando Más valores La deuda se está reduciendo Y por eso llegamos En este caso A un número positivo Por esa razón Se cambian los signos Porque si nosotros Más lo modificáramos Sería como si A esta deuda Le agregáramos Todavía Más deudas Y por lo tanto Sería más grande El número Entonces Para poder quitarle Deudas Para poder quitarle Números negativos O un número negativo Este número Se transforma en positivo Entonces Esa es la forma De interpretar La resta Y de saber Por qué se modifica El signo Lo mismo ocurre Con los positivos Cuando restamos números positivos Por ejemplo Teníamos Tres Menos Menos No Así Tres Menos Cuatro El signo Se modifica Porque Ya están Chillas Los pulmones El signo Se modifica Porque a este Número positivo Vamos a quitarle Números positivos Y la forma De quitarle Números positivos Es que uno de ellos Lo convirtamos A negativo Si a este Número positivo Le agregamos Otros números positivos Entonces ya Estaríamos sumando Por esa razón Entonces Esa es la diferencia Otra diferencia Entre la suma Y la resta En la suma Se conservan Los signos Puesto que vamos A añadir Más positivos O más negativos Y en la resta Se modifica Porque a los números Negativos Les tenemos Que quitar Positivos Para reducir Esa cantidad Y al revés Y al revés A los números Positivos Le tenemos Que quitar Números negativos Para que esa cantidad Se reduzca Por esa razón Es que con la resta Se modifica El signo Y con la suma Se conserva El signo Y el procedimiento Para realizarla Es el mismo Que en el Video tutorial anterior Se eliminan Los paréntesis Multiplicando El signo Menos Por el Signo Del número Y el resultado Se obtiene Haciendo La resta Y el signo Lo encontramos De la misma Forma Que en el Video tutorial anterior Entonces No vamos a hacer Ejemplos De este tipo Para que quede Más clara Y no nada más Así con Las palabras Veamos Con este plomo Que se yace Acá Por ejemplo Obtenemos 194 Negativo Menos 134 Y esto Es igual A lo siguiente Menos 194 Menos Por menos Más 134 Entonces Ahora Vamos a restar ¿Cuál es el número? Recuerden No importa Que tipo de operación Sea suma O resta Si en la expresión Vemos puros números Negativos Se suman Si vemos Puros números Positivos Se suman Pero ya si vemos Un negativo Y un positivo Entonces Ahí se restan Por eso les digo No importa Que tipo de operación Sea suma O resta Siempre se debe Considerar lo mismo Si todos los números Tienen signos iguales El resultado Se suma Y al resultado Se le añade El signo De todos Estos números Si todos son positivos El resultado Se suma Y va a tener Signo positivo O mejor dicho Todos los números Se suman Y el resultado Va a tener signo positivo Todos los números Si son negativos Igual Todos Absolutamente todos Se suman Y el resultado Va a tener Signo negativo Pero si son Positivo Y negativo Se restan Y luego Se le añade el signo Como ya hemos visto anteriormente Entonces aquí Como son signos diferentes Se realiza Una resta 134 Lo voy a poner más abajo Entonces Buscamos Cuál es el número Más grande 194 Y luego es más pequeño Y luego lo restamos 4 Menos 4 Cero 9 Menos 3 Seis Y uno Menos 1 Cero Y el resultado Es igual A 60 Y ahora el signo Lo mismo Que ya habíamos visto Anteriormente Va a ser Número mayor Es 5 Y Y luego Es el número Mayor Va a ser Signo que tiene Menos Entonces El resultado Es el signo negativo Entonces como ven Es lo mismo Que habíamos visto Ya anteriormente Ya se entendieron La suma Y la Y la Y la Y la Y la resta Ya esto es Pan comido La única Diferencia Pues es que ahora Es el número negativo Entonces Que se hace El signo Menos de la resta Multiplica Al menos Del número Nos modifica El signo Como ya Lo habíamos comentado Anteriormente Se realiza La resta De los números Sin considerar Ahorita el signo El mayor Va en el minuendo Y el menor En el sustraen Ahí tenemos El resultado Y el signo Del número Que sea mayor Es el signo Que va a llevar El resultado Vamos con otro ejemplo Por ejemplo Tenemos 273.146 Menos Luego menos 348.144 Entonces Esta es la nueva Operación ¿Qué hacemos? Primero eliminamos El paréntesis Menos 273.146 Menos por menos Nos da más Y luego 348.146 Y luego 348.146 Sin considerar El signo ¿Cuál de estos números Es el mayor? Es este Entonces 348.146 Y luego Y luego escribimos El otro 273.146 Nos restamos Menos 14 menos 6 8 Luego 13 menos 4 9 10 menos 1 9 7 7 menos 3 4 14 menos 7 11 Luego 3 menos 2 1 Menos El 1 Del 14 Entonces El resultado Es 74.998 Ahora Voy a verificar A ver si este bien 14 menos 8 Vamos 1 14 menos 1 13 Menos 4 9 Vamos 1 11 Menos 1 10 Menos 1 9 Vamos 1 8 Menos 1 7 Menos 3 4 No llevamos Nada 14 menos 27 Llevamos 1 3 Menos 1 2 Menos 2 0 Parece ser que si estamos bien Vamos a borrar esto Para no confundirnos Y ahora Hacemos lo mismo De estos dos números ¿Cuál es el mayor? Es Este Y el signo que tiene Es más Entonces El resultado es Focitivo Entonces Como ven No es Difícil Es lo mismo Que hemos estado Haciendo Nada más Que ahora Cuando tenemos Números negativos El menos De la resta Va a convertir Ese número negativo En Positivo Vamos con otro Ejemplo Por ejemplo Por ejemplo 7 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Entonces aquí estamos restando Dos números negativos 749.81 Menos por menos Más Y luego el número 528.91 Nuevamente la resta hace de las suyas Modifica el signo del número Y ahora realizamos la operación Este valor 749.81 Y luego Veamos 228.91 En el minuto escribimos el número mayor Viene sustraendo el número menor Menos Y realizamos la resta 1-1.0 18-9.99 9-1.8.0 4-2.2.2 7-5.2.2 220.9 Y ahora el signo ¿Cuál es el número mayor? Si considera el signo Es este Y ahora sí El signo de este es menos Por lo tanto el resultado Tiene signo menos Entonces No es difícil Es lo mismo que ya hemos Realmente Nada más que este menos Ahora va a convertir a este número negativo En positivo Vamos ahora con un ejemplo de fracciones Ocurre exactamente lo mismo Que ya vimos En el siguiente Pero Consigimos negativos Noveno Menos Menos Cuatro enteros Noveno Entonces Tenemos esta Estación Podemos hacer lo que sea Convertirla en cima Convertir Reducir O sea Aquí ya pueden hacer lo que ustedes quieran Yo voy a utilizar Las fracciones La resta de fracciones Para hacerlo Entonces para eso Estos números mixtos Los convertimos A fracciones simpropias A ver por 3 27 Más 1 28 28 98 Y Observamos que el signo No cambia El signo jamás va a cambiar Cuando pasemos de un tipo de número A otro Menos Por menos Más E igual Esa fracción La convertimos 9 Por 4 36 Más 1 37 Y observamos Que el signo No se modificó Se modificó Al momento De realizar La multiplicación De estos Pero mientras tanto No se No se modificó Voy a poner aquí El equivalente Para que me entiendan Entonces 28 Novenos Menos Menos Luego Paréntesis Menos No Por 4 36 Más 1 37 Observamos Que el signo Cuando cometimos Esta fraccionista A impropia No se modificó Pero ya cuando Multiplicamos El menos De la resta Por el menos Del número Ya es cuando Nos da Este positivo Y bueno A partir de ahí Pues ya Podemos Realizar La operación Como es el mismo Denominador Entonces Ya no tenemos Que preocuparnos Y ya nada más En los numeradores Pero si En el numerador Escribimos Los numeradores Con su respectivo Signo Sería aquí 28 Como la fraccion Es negativa Entonces el signo Es menos La siguiente fraccion Es positiva Entonces Escribimos más Y luego 37 Y esto es igual Siguiente Entonces 37 Arriba Y el 28 Abajo Puesto que Sin considerar Los signos El 37 Es el mayor 17 Menos 8 9 3 Menos 2 1 Menos 1 0 Oh Me dio un entero Entonces el resultado Es 9 Sobre 9 Y ahora ¿Cuál es el signo? Este número Es el mayor Como el número Mayor Tiene signo Positivo Entonces Este valor Es positivo Y esto es igual A 1 Entonces la metodología Es También Ya creemos Listo Solo que con este paréntesis Vamos a eliminar El símbolo de agrupación Una vez que Hemos multiplicado Los signos Y bueno Lo que les iba a decir Que se me olvidó Es que con este paréntesis Simplemente Estamos Indicando Que este número Puede ser Negativo O positivo Más que nada Para separarlo De este signo Que no haya Funciones Vamos con otro Ejemplo De este tipo Este es el siguiente Ejemplo Menos 17 cuartos Menos Menos 8 cuartos Entonces Más 1 Eliminar Paréntesis Menos Menos Por menos Nos da más La resta Vuelve a ser De las suyas Vuelve a modificar El signo Del número 8 cuartos Es el mismo denominador 4 Y en los numeradores Escribimos Cada uno De estos Con el respectivo Signo De la fracción Sería el 17 Con su signo Menos Y luego El 8 Con su signo Más Y ahora ¿Cuál es el mayor? El 17 ¿Cuál es el menor? El 8 17 Menos 8 9 9 4 Esto es igual Y ahora El signo Habíamos dicho Que el 17 Era el número mayor ¿Cuál es el signo? El 17 Es negativo Entonces El resultado Es negativo Y ustedes dirán ¿Por qué Se sigue esa mecánica El que se pone El mayor? El signo del mayor Porque quiere decir Que tenemos Más negativos Que positivos Como hay más negativos Eso quiere decir Que aunque le quitemos Estos positivos Vamos a seguir Teniendo negativos Por esa razón El resultado Se pretiene El signo Del número mayor Si fuera Si fuera al revés Por decir algo Si este fuera Más Este menos Eso quiere decir Que tenemos Más números Positivos Que negativos O si lo quieren Si lo quieren ver Como deudas Quiere decir Que tenemos Más pagos Que deudas Bueno Y en este caso Sería aquí Positivo Por esa razón El resultado Siempre lleva El signo Del número mayor Bueno Si es positivo Es porque tenemos Más valores Positivos Que negativos Entonces tenemos Más cánicas De las que debemos Y en el caso Contrario Si aquí El resultado Fuera negativo Es Porque tenemos Más números Negativos Que positivos Quiere decir Que debemos Más cánicas De las que nosotros Vendemos Vamos ahora Con un ejemplo De fracciones Del denominador Este es nuestro siguiente Ejemplo Borré tantito La recta numérica Para no Para que no se vea Todo amontonado Ya que con las fracciones Nos llevamos Un poquito más Despacio Entonces Con las fracciones Ocurre exactamente Lo mismo Cuando no haya un signo Antes del paréntesis Se considera Signo positivo Entonces Lo primero que hacemos Es Eliminar Los paréntesis Para eso El signo de afuera Lo multiplicamos Por el signo de dentro Y el número Se queda igual Más Por menos Menos Aquí observamos Que este más Al igual que los ejemplos Con números Anteriores Con otro tipo de números No nos altera El signo del número En cambio La resta Siempre 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 Nos va a afectar El signo del número Esa es la diferencia Entre suma y resta Aunque a veces En una suma Hacemos restas O en una resta Hacemos sumas Lo que sucede Es que la suma La suma jamás Va a modificar El signo del número Que está Adentro del paréntesis Y la resta Si modifica El signo De ese número Menos Por menos Más Pues aquí observamos Que este menos Modificó El signo negativo De este número Si por ejemplo Nosotros hubiéramos tenido Aquí una suma Y hubiéramos tenido Más Si hacemos la multiplicación Tendríamos lo siguiente Más Por menos Menos Y observamos Que el número Seguía conservando Su signo Pero como es una resta Entonces El signo Si se modifica Esa es la diferencia Entre suma y resta Que la suma Jamás va a modificar El signo del número Y la resta Si lo modifica Y a partir de aquí Pues ya la resolvemos La operación Como nosotros sabemos Esto es igual Esto es igual A lo mejor De este lado Para explicar Los denominadores Entonces Esta ya la resolvemos Como nosotros sabemos Un número Que multiplicado O mejor dicho Un número Que sea en común A estos dos Es el 10 El común denominador Entonces Después Este denominador Lo dividimos Entre cada uno De los denominadores Eso ya lo sabemos Lo nuevo aquí Es que al igual Que con la suma El denominador El resultado De esta división Va a ser positivo Siempre Para no complicarnos La existencia Este resultado Va a ser positivo Por eso conviene Que en las fracciones El signo No esté tanto En el numerador Ni en el denominador Sino siempre Esté afuera De la fracción A un lado Porque de esta forma Los cálculos A momento De realizar operaciones Son más sencillos Y ya no nos Enrogeamos Entonces 10 Que nuestro Común denominador Entre 5 Nos da A más 2 Y luego Multiplicamos Los signos El signo Del denominador Por el signo De la fracción Más Por menos Menos 2 Por 17 34 Y ahora Vamos con el siguiente Este 10 Ahora lo dividimos Con la siguiente Fracción 10 Entre 2 A más 5 Y siempre 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 El común Denominador Dividido Entre el denominador Siempre va a ser Positivo Más Por más Más 5 Por 4 20 Y ahora Regresamos Los siguientes Verificamos Sin considerar El signo Cuál es el número Más grande Sería El 34 Y nuevamente Sin considerar El signo Vemos cuál es el número Más pequeño Ese lo ponemos En el Sustraendo Como tenemos Signos diferentes Entonces Los números Se restan Cuando tenemos Signos iguales Los números Se suman Pero cuando tenemos Signos diferentes Los números Se restan Entonces 4 Menos 0 4 3 Menos 2 1 El resultado Es 14 10 Ahora Lo hemos acabado Ya realizamos La resta Puesto que son Signos diferentes Ahora Cuál es el signo De la Fracción Voy a borrar Aquí Un poquito Observamos Los dos números Nuevamente Sin considerar Los signos Cuál es el mayor Sería 34 El signo Que tiene Es Menos El signo Del número Mayor Es el signo Que lleva el resultado En este caso Menos Y entonces El resultado Final Ahora si Es Menos 14 10 Y así Quieren Simplificar Ese valor Que serían Pues 7 Quintos Menos 7 Quintos Pero Básicamente Esa es la broma De hacer Restas Ahora Con fracciones El procedimiento Es exactamente El mismo Hayamos Un común Denominador Lo dividimos Entre los denominadores Lo único Nuevo Son dos cosas O bueno Tres Primero Que si hay una resta El signo De la fracción Se va a modificar Luego Segundo Es que El denominador El común denominador Al dividirlo Entre los demás Denominadores Siempre Siempre Nos va a dar Un resultado Positivo Y este resultado Positivo Este signo Positivo Se multiplica Con el signo De cada fracción Y ya después Pues se multiplica Ese valor Por el numerador Y Tres De las Cosas nuevas Es que cuando Hay signos Iguales Se suman Pero aquí Como son signos Diferentes Se restan Y el signo Del resultado Va a ser el signo Del número Que sea mayor Entonces Estas son las Tres cosas nuevas De ahí afuera Pues el procedimiento Es el mismo Hallar un común Denominador Este dividirlo Entre los denominadores Este valor Multiplicado Por los numeradores Y se le da La operación Pero esto Por eso conviene Que siempre Siempre que vean Por ejemplo Una fracción Así Cuatro Si no Si no Menos Tres Siempre Siempre El signo Lo saquen Para eso Pues Hacen la división De signos Aquí más Por menos Menos Y de esa Visto Una fracción Nos representa Una división Si tenemos Signos Arriba Así Quiere decir Que también Los signos Los vamos A dividir Como ya habíamos Visto Anteriormente Vamos Con otro Ejemplo Este es Nuestro Siguiente Ejemplo Con Fracciones De diferente Denominador Entonces Lo primero que hacemos Es cambiar Los signos Ya sabemos Que cuando Un paréntesis Antes no tiene signos Se considera Más Más Por menos Menos Cuatro Séptimos Luego Menos Por menos Más Nuevamente Observamos Que la resta Nos modifica El signo Del número Siete tercios Y ahora Lo que hacemos Es Pues lo que ya Sabemos hacer Hallamos Un común Denominador Aquí sería Veintiuno Y luego Este común Denominador Lo dividimos Entre los Denominadores De cada fracción El resultado El resultado Siempre va a quedar Positivo Nada más En esta división Ahí está Veintiuno Entre siete Más tres Más De este resultado Por el menos De la fracción Nos da menos Tres Por cuatro Dos Ahora que acabamos Ahora que acabamos con esa fracción Vamos con la siguiente Veintiuno Entre tres A más siete Más Más Del resultado Por el más De la fracción Nos da Más Siete Por siete Nos da Cuarenta y nueve Esto es igual A algo No sabemos Que es Lo que si sabemos Es que Quede un veintiuno Y ahora Son signos Diferentes Como habíamos visto Cuando hay signos Diferentes Los números Se restan Cuando hay signos Iguales No importa Si son positivos O negativos Los números Se suman Y el resultado Es O en el signo Resultante Es el signo Que contenga Todos los números Si sumamos Puros positivos El resultado es positivo Si sumamos Puros negativos El resultado es negativo Pero cuando son diferentes Se restan Y el signo Del resultado Va a ser el signo Del número mayor O del valor absoluto Mayor Entonces ¿Cuál es el número Más grande? Cuarenta y nueve ¿Cuál es el número Más pequeño? Dos Sin considerar Los signos Acuérdense Son signos Diferentes Lo restamos Nueve Menos dos Cien Cuatro Menos uno Tres El resultado Es Treinta y cien Ahora ya acabamos Todavía no Nos falta determinar El signo De ese resultado ¿Cuál es el número Mayor Sin considerar El signo? Es este ¿Cuál es el signo De ese número Positivo? Entonces El resultado Es positivo Entonces Esta es la forma De realizar la resta Ahora con fracciones De diferente denominador Por eso aquí Ya no hice Un video tutorial Especial Uno para Números enteros Uno para decimales Uno para fracciones Puesto que los procedimientos Son los que ya conocemos Y los que ya hemos visto Anteriormente Nada más que ahora Pues lo nuevo es Los signos negativos Pero En todo tipo De operaciones Bueno en este caso En todo tipo De restas No importan los números El procedimiento Es el mismo El signo de afuera Multiplica Al signo de adentro Vamos Con otro ejemplo Ahí está Tenemos un número Positivo Y uno negativo Y ambos Los vamos a restar 679.144 Este menos Lo multiplicamos Por el menos Del número Menos por menos Más Y nuevamente Observamos Que nos modifica El signo Y ambos números Son positivos Cuando Todos los números Tienen el mismo signo Entonces Se suman Uno más cuatro Cinco Bueno Dejado Uno Porque esto Es como si tuviera Aquí cero Cuatro Más cero Cuatro Ahí está Uno más cuatro Cinco Cuatro Más una Cinco Luego Siete Más nueve Dieciséis Llevamos Una Nueve Más siete Dieciséis Y una Diecisiete Llevamos Una Ocho Más una Nueve Y más el Uno Que llevábamos Ese sería El resultado Como todos Son positivos El signo Es Y el Resultado Es Un millón Alfa Del punto Sería Sería Mil Seventa y seis Punto Uniento Seventa y cuatro Entonces Como ven No es Difícil Cuando Restamos Números Que son Diferentes Refiriéndome Al signo Entonces El resultado Va a ser Una Suma No importa Si son Positivos O negativos Siempre Que tengamos Una resta De números Diferentes Se van A sumar Y el resultado Va a tener El signo De todos Esos números Vamos Con otro Ejemplo Vamos Otra vez Menos Miren Esa Tejita No me está Yendo Cuatro Menos Cuatro Mientras Siete No veintisiete Punto ocho Prendemos Una resta Así mejor Para que no se confunda Le damos Una resta De un número Negativo Y una Positivo Entonces Eliminamos Esa paréntesis Menos Mil setecientos Noventa y uno Punto cuatro Menos Por más Menos Y observamos Que Nuevamente Se modificó El signo De ese Número Cuatro Mil Trescientos Nueventos Siete Punto ocho Ambos números Poseen El signo Negativo Con todos Los números Poseen El mismo Signo Se suman Y el resultado Va a tener El signo De todos Esos Números Ocho Más Cuatro Doce Llevamos Una Siete Más Una Ocho Más Una Nueve Bueno Y el Punto Luego Nueve Más Nueve Más Ocho Llevamos Una Tres Más Siete Diez Más Una Once Llevamos Una Cuatro Más Una Cinco Y Una Seis Y el Resultado Es Seis Mil Siete Ocho Y nueve Punto Dos Bueno La suma Aquí La fui Realizando Digital Para describir Aquí Toda La operación Pero A fin De Cuentas Es Lo Mismo Si Ustedes Quieren Esta Operación La Pueden Es Acá Van Llegar A Nueva Resultad 1791 Punto Cuatro Cuatro Tres Cientos Noventa Y Siete Punto Ocho Cuatro Más Ocho Doce Llevamos Una Una Más Una Dos Más Siete Nueve Nueve Más 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 Dieciocho Llevamos Una Una Más Siete Ocho Más Tres Once Llevamos Una Uno Dos Seis El mismo Resultado Cuarenta Les decían Más que nada Es esta Suma Para no Descubrir La Entonces Volvemos Se restan Dos Números Con signos Diferentes Ahora Un negativo Positivo Siempre que Restemos números Con signos Diferentes Al final Todos los Números Van a Tener El Sino El Resultado Va a Tener El Signo De Todos Esos Números Y El Resultado Númerico Va a Ser La Suma De Los Números Entonces Cuando Tengamos Restas El Mismo Tipo De Números El Signo Menos Va a Modificar El Signo Del Número Lo Mismo Ocurre Cuando Tengamos Restas De Diferentes Números Entonces Esa 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 Y Vea Mejor La Resta Como Una Operación Que Modifica El Signo Del Número Es Más Fácil Ver Así La Resta Ahora Con Números Con Signo Ahora Vamos Con Fracciones Tres Cuartos Cien Cuartos Esto es Igual ¿Qué Hacemos? Eliminamos El Paréntesis Tres Cuartos Menos Por Menos Más Nuevamente La Resta Nos Modificó El Signo De Este Número Y Esto Es Igual Es El Mismo Denominador Entonces Como Es El Mismo Nada Más Sumamos Los Numeradores Los Vamos A Sumar Puesto Que Todos Los Números Tienen El Mismo Sigo Tres Más Siete Diez Como Todos Son Positivos El Resultado Es Positivo Y Nos Da Positivo Porque Sumar Dos Números Positivos Quiere C Que Todo El Tiempo Vamos A Estar Juntando Puros Positivos Entonces Por Esa Razón El Resultado Es Positivo Y Así Que No Pueden Simplificar Sería Igual A Cinco Números Entonces Como Ves No Es Difícil Nada Más Hay Que Considerar Que El Signo Menos Va Modificar El Signo Del Número Vamos Con Otro Ejemplo Número 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 ¿Ya está? Entonces ¿Qué hacemos? Paso 1 Eliminamos paréntesis Aquí posee más Más por menos 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 15 Menos Ahora vamos con el siguiente Fracción Menos por más Menos Escribimos el número 9 20 ¿Ya está? Igual es el mismo denominador Día 9 Y ahora Como estos números son iguales Perdón, que a veces los denominadores son iguales Ya nada más transcribimos Los numeradores con su respectivo signo Menos 15 Menos 29 Y ahora como todos los números Como todos los números son negativos Como todos los números tienen un signo Los sumamos Uno más cinco catorce Una Una más dos tres Más uno cuatro Esto es igual A cuarenta y cuatro Novenos Ya se pudieron Pueden significarlo Por un signo Al decimal Pasarlo a otro denominador Lo que ustedes quieran Como todos los números son negativos Entonces El resultado también es negativo Y es negativo porque Estamos agrupando Puros números negativos Por esa razón Entonces ¿Qué podemos decir de este ejercicio? Pues lo mismo Que el signo menos Modifica un Modifica el signo De números Que se va a quitar Cuando Hacemos la resta De números Que son de diferentes signos Al final Se suman Puesto que este menos Modifica ese signo ¿Qué más? Ah bueno Y cuando tenemos Si todos los números Tienen el mismo signo Se suman Y el resultado Posee Ese mismo signo No importa Si son buenos Positivos O negativo Ahora vamos con Fracciones Con diferentes denominadores Primero Positivos De esta ya Tres enteros Con Quinto Menos Menos Cuatro sextos Tenemos un número Positivo Del lado izquierdo Y un número negativo Del lado derecho Vamos a restarlo Tres Bueno Este número Vamos a convertirlo Directamente En una fracción Impropia Para poder Hacer la operación Cinco por tres Quince más dos Diecisiete Diecisiete Quintos Menos Por menos Nos da Más Y aquí pues Podemos simplificarlo Que este Esta fracción Es una fracción Equivalente Entonces Cuatro entre dos A dos Seis entre dos A tres Ahí está Vayamos Con un denominador Sería quince Quince Entre cinco A tres Diecisiete Quien sabe Son Cincuenta y uno Bueno Bueno Aquí es más tres Tres por esto Nos da esto El más Del resultado Por el más De la fracción Nos da Un valor positivo Ahora Quince Quince entre tres Y ya si quieren Pueden hacer lo que quieran Con esa fracción Dejarla así Convertirla en decimal Convertirla Con una fracción mixta Lo que ustedes quieran Ya Aquí ya están libres De hacer lo que quieran Vamos con otro ejemplo Veamos Veamos Cuatro enteros Un sexto Ahora el negativo Más Estamos con tres Menos Veamos Tres enteros Un cuarto Que hacemos Primero vamos a Convertirla A una expresión Mixta En frota Seis por cuatro Veinticuatro Y una Veinticinco Luego menos Bueno Todavía no Ahí está Esto es igual Tres por cuatro Dos Más una Tres Ahí está Y ahora vamos a Eliminar los paréntesis Aquí tenemos Más Más por menos Menos Veinticinco sextos Menos Por el más Menos Nuevamente La agresa Hace de las huellas Nos modifica El signo De número De Y No podemos Simplificar Ninguna fracción Entonces Vamos a empezar A trabajar Veamos Con un denominador Veinticuatro Luego Veinticuatro Entre seis A más cuatro Y ese más cuatro Por veinticinco Cuatro por veinticinco Es Cien Más Por menos Menos Ahora Veinticuatro Entre cuatro A seis Más seis Más Por menos Menos Seis por trece Sería sesenta Más setenta y ocho Más setenta y ocho Más setenta y ocho Más setenta y ocho Como todos los números Tienen el mismo signo negativo Se van a sumar Cien Más setenta y ocho Ciento setenta y ocho Y ahora Como todos los números Son negativos Entonces Signo de sumir Y ese sería El resultado Como ven no es Difícil Vamos a poner un Último ejemplo Para que quede Más claro Como es Cuando Tenemos la resta De Dos números O sea Diferente signo En realidad Al final Nos va a salir Una suma Puesto que todos los números Van a tener el mismo signo Si todos los números Tienen el mismo signo No importa si es positivo Negativo Se suma Y al resultado Se describe El signo De De todos esos números Si todos son positivos El resultado Es negativo Si todos esos números Son negativos El resultado Es negativo Bueno Esa Si quieren Ya pueden simplificar Pero Vamos a dejarlo así Vamos con un último ejemplo Este es nuestro último ejemplo Tres cuartos Menos Menos Siete Enseamos Entonces eliminamos Los paréntesis Más Y aquí tenemos más Más por más Más Y escribimos el número Tres cuartos Lo hago Menos Por menos Más Y siete Onceavos Y esto es igual Como un denominador Sería Cuarenta y cuatro Sí Cuarenta y cuatro Once Veintidós No Sí Cuarenta y cuatro Más no de corta Cuarenta y cuatro Entre cuatro A once Y luego Ocho por tres Nos da Treinta y tres Más Más Por el más De la fracción Nos da más Luego Más Por el más De la siguiente fracción Nos da más Y ahí el borrador Cuarenta y cuatro Entre once A cuatro Y bueno Ya habíamos hecho La matrimonación De los signos Ya nada más Falta Este Resultado Con el numerador Cuatro Por siete Veintiocho Como todos los números Son positivos Entonces El resultado Es positivo Y realizamos Una suma Treinta y tres Más veintiocho Son Sesenta y uno Ocho más tres Once Llevamos una Tres más dos Cinco Más uno Seis Sobre Cuarenta y cuatro Y este es el resultado Final Sesenta y uno Sobre Cuarenta y cuatro Entonces así es como se realiza La resta Con signos Con números positivos Con números negativos O positivos O negativos Este signo menos Que está Antes del paréntesis Modifica el signo Del número Que está dentro Del paréntesis Que a diferencia De la suma No lo modifica Y a partir de ahí Realizamos La operación Que nos indican Los signos Si son signos Iguales No importa Si son positivos O negativos Si todos los números Son iguales Se suman Y el resultado Bueno El signo El resultado Es el signo Que tienen todos Los números Pero si No importa Si suma O resta Si tenemos Signos Diferentes Es decir Que hubiéramos Aquí un menos Aquí un más Igual de vez Si No importa Pero si los números Tienen signos Diferentes Entonces Si se restan Se restan Como ya conocemos El mayor Si considera El signo Menos El menor Y luego El resultado Va a tener El signo Del número Que sea mayor Entonces Esa es la forma De hacer Sumas O restas Dependiendo De la operación Y aquí Para no confundirnos Hay que adoptar Este mismo concepto Esta nueva idea De que en la suma El signo No se modifica Y en la resta El signo Si se modifica Les voy a dejar Unos ejercicios Para que practiquen Y reforcen Lo que vimos En este video tutorial Estas son las operaciones Que tienen que recibir 179 No se nota Ahí el punto Ya está 179 Mi nombre es Juan No olviden suscribirse Dejar sus comentarios Y nos veríamos Para el próximo video tutorial Hasta luego ¡Suscríbete al canal!